Ella es más cortés Por favor, corazón, ya no quieras aquella maldita Ella no tiene todo, es que si perfecta no miente, no engaña Aquella tiene el valor de hacer una ilusión para despedazarla Ella no puede ser mal, quizá le teme a Dios o quizá cree en el karma Aquella no le fue bien, unos nacen de pie, otros nacen sin alma Solo por ser bonita, aunque no lo amerita Amo aquella maldita Y así suena, por Nillo Norteño Es castaño su cabello, su perfume por Dios es tan bello No es esclava de su ego, su arrogancia no llega hasta el cielo Por favor, corazón, ella tiene su boca veneno Ella no tiene todo, es que si perfecta no miente, no engaña Aquella tiene el valor de hacer una ilusión para despedazarla Ella no puede ser mal, quizá le teme a Dios o quizá cree en el karma Aquella no le fue bien, unos nacen de pie, otros nacen sin alma Solo por ser bonita, aunque no lo amerita Amo aquella maldita 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 Gracias por ver el video.